Para probar un relevador con multímetro vamos a probar la resistencia entre 85 y 86 y nos debe de dar una medida de entre 50 y 100 ohms el multímetro en la escala de 200 ohms que es la más baja de resistencia, aquí ya colocamos las puntas, una en 85 y la otra en 86 y nos da entre 50 y 100 ohms, pasa la prueba de resistencia. Ponemos nuestro multímetro en la escala de continuidad, pondremos las puntas entre 30 y 87A y debe de haber continuidad, haciendo contacto entre 30 y 87A hay sonido y movimiento de números, quiere decir que si hay continuidad. Ahora vamos a volver a medir resistencia, ponemos nuestro multímetro en la escala de 200 ohms y vamos a medir resistencia entre 30 y 87A y no te debe de dar más de 0.5 ohmios. Nos está dando un ohm y medio. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook y Doctor Mecánica en TikTok y nos vemos hasta otro video.